Música Bienvenidos a Xenomenoide Hoy no hay Xenomenoides, pero hay estrellas Ahí hay uno que está saludando Ahí está, Dark3Smile Gina con G Mon BichoFranco Y Banana-Felting Y no sé a dónde Este personaje, a dónde nos va a llevar Pero estoy grabando Por si no nos vuelven a ver Solo quiero decir mis últimas palabras Si es que ya no me vuelven a ver No le den mis cosas a este paso Vamos a llevarlos a la Exprimo de Harina Que está por allá Acompáñennos Para ver el recorrido de cómo llegar Estamos en Metro Refinería Ahí no dice Refinería Ya llegamos a la Exórica de Harina Y ustedes dirán ¿Qué carajos hacen ahí? Ah, pues venimos a un museo de gaming Y pues vamos a entrar y ver qué onda Ellos llevan ya 7 cuadras peleándose No es cierto, solo dos Y Banana ya está muy triste por la situación Nos vemos adentro amigos Bye Bienvenidos a esta zona A este tema Que se llama BichoFranco ¡Wow! La casa de BichoFranco Yo nunca había venido acá Es mi primera vez También es mi primera vez Chau t-ra-t-ra-t-ra Nos vinimos a echar unas para saciar la sed de la mala Y a esperar la comida y a que abran el lugar No es cierto, eso es tequila Preparado Vean nomas este arte Vida Bananafelting.com Diagonal Shopify No es cierto Ahí dejamos el link Ya estamos dentro de las instalaciones Del Arcade Gallery ¿Estás emocionado bicho? Muy emocionado de estar aquí con mis amigos en Lomenoide y Escrime Sí Vean aquí me encontré Hola a todos, bienvenido a Lomenoide Estoy aquí con Javi David Venga, vamos a usar cubrebocos Y estoy aquí con un invitado especial Se llama Manuel No hombre, ya de la casa Soy el nuevo Javi Es el nuevo cuarto senoel Ya estamos aquí con las Sí Tenemos invitados especiales, tenemos videojuegos, tenemos alcohol Tenemos comida, tenemos todo Jesus Estamos de este lado con el Guitar Hero Viendo a nuestra Pro Gamer Gina con G ¿Cómo vas Gina? Mal Te daré a una chica Ah, hay que buscar entonces a la chica de las palomitas gratis Me parece excelente ¿Qué has jugado hasta ahora? Tenemos arcades de todo tipo A una tortuga ninja de Michael Bay Pac-Man ¿Dónde está? ¿Te podemos ver jugar? Ajá, pero ¿qué? Pac-Man Ah, y se puede jugar en las dos direcciones Ajá O sea, ¿puedes jugar con otra persona? Ay, ya Wow Ahora vamos a ver jugar a una Pro Gamer del Pac-Man En una mesa donde pueden jugar dos individuos ¿Quieres jugar con Banana? No, tú, yo ya jugué con ella Ella pierde y vas tú Vamos a ver, vamos a ver qué onda Dice Gina que sí, por favor, pierde El que pierde es igual a la chica Oye, ahí ya habías perdido Ahí ya habías perdido Ahora sí llevas Este fue ganador Ve nomás Así para esto, así para esto Venga, venga, claro que sí Claro que sí ¿Adónde vas? Mi fantasía ¿Qué pasa? Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Agárralo que es ratero Agárralo que es ratero Y así, amigos Es como me gana el problema Ahora andamos por acá Con Bicho Franco Jugando un pinball clásico Star Wars La mejor saga de todas Dark no opina lo mismo Está perdiendo épicamente Muy bien ¿Cuánto tiempo llevas en esta máquina, Bicho? Como 15 minutos Lleva 6 horas Dice Dark que si ya lo dejas jugar Ya viene el más grande fan de Star Wars El más grande Conocedor de toda la saga Perfecto Vamos Chewbacca Vamos Chewbacca Chewbacca el del espada láser, ¿no? Sí Sí, ¿no? Chewbacca usa tus poderes Jedi Oye, oye, ¿tú eres de los que mueven la pinball para hacer trampa? No puedo responder a eso Me parece ser que ya Mario se va a animar por fin a venir a jugar Porque él vino a chupar, ¿verdad? Pero ya vamos, ya se va a poner a desquitar su bote Vamos conectando tan Tan, 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 tan Vamos a buscar una maquinita para... ¿Tiene esta máquina que te hace que va a dar un par de cosas? Es aquí el pinball, pero ya grabé cosas ahí No mames, tienen el contra ¿Y es lo que está contigo? Adelante, adelante Pero con tu corazón No, también No, si tú te asi Ay, si te loco, porque te lo pitan más a ti ¡Wow! Sí lo dijo Thomas Epica de Street Fighter Banana lo va a intentar otra vez A menos que... ¡Bum! Voy a jugar con el mejor peleador del juego Blanca y a una mano esto va a ser humillante ah si estamos viendo una de las películas más importantes del mundo aquí contra los mamás aquí contra los mamás la mejor música de Naruto para que se basa que amó David juegas con tranquilidad vean la llora por acá tenemos otra vez a Dark y Bonnie jugando Fortnite allá nos están sellando el fierro pariente y ahora lo vamos a ver para cazar épicamente la animación, ya no quiero nada vean esta tortuga caricosísima y tenemos a Banana jugando Turtles in Time no se puede es un clásico llegar al arcade gallery y jugar Pac-Man de A2 dice Bicho que al fondo corren, corren Banana que al fondo ahorita hay que jugar este de A2 Snow Bros, Snow Bros estamos viendo ahorita a la zona del fondo que es donde está la cremita hola no se que tan al fondo nos decía Bicho nos han dejado solos creo que perdimos a Bicho pero ganamos un museo están dándole al Pump It Out para ver quién es el más arrítmico de los de la morada dale Gina Arcade Gallery también cuenta con una selecta selección de aperitivos como esta hamburguesa Angus esta viene con milanesa de esa carne es milanesa y tenemos un Jocho porque Sani Chilina si es verdad como el que vamos a ver próximamente en el canal de comida de Xenomenoide sus respectivas chelucas están bastante, bastante rico si tardan un poco pero esta ruta vale la pena de esperar lo chido es que creo que te buscan o sea, tú lo pides a los que vas y te llegan y dicen oye ya está tu cosa wow y como sabes si traes cubrebocas por la roca por eso no vamos a ir por la roca ok porque iban a querer recorrido si, si, seguimos hay un recorrido hay recorrido en el museo allá al Pomp It Out wow y ya hemos recorrido ¿quién ganó en la Pomp It Out? es que es máster vean nomás lo que nos trajo la marea es Javi Erderran Pantimedias Javo vamos a ir a ver ¿verdad? vamos a entrar aquí a la barca de harina vamos a ir a este lugar las maquinitas así no, no, no Arcade Gallery Arcade Gallery sí no se confundan porque la primera puerta fue la humedad ahí me metí pero encontré una mona china encuerada wow me lo ofrecí mucho tienes que llegar entras por tu boleto ¿cómo ves? está muy encuerada ¿quieren verla? está muy encuerada ahora toda China sabe que está haciendo ella sabe ella sabe con algo lo hizo te estamos viendo aficionados que viven la intensidad del foqui de mesa te la metieron te la metieron estas mesas te expiden unos leves cosos de aire que hacen que el disco pueda medio flotar y tenga ese efecto requete cósmico para humillar a tu mejor amigo en un deporte caracterizado por el tamaño del miembro viril perdón me colé como tía en primera comunión aquí ya estamos ahora viendo la batalla de baile entre los machos más sensuales de todo la morada es que esto va para para YouTube Google te queremos a ver ahora perreen hasta abajo Dark estamos viendo el trasero de América haznos sentir orgullosos está en el modo hard no sé en modo por tres no no me mataron me mataron Estamos aquí con Bicho Franco y Javidu Puro pinball de Star Wars La Guerra de las Galaxias Episodio que? Episodio flipón El retorno del rey es el señor de los anillos Mi parte favorita de Star Wars es cuando Frodo lleva el anillo a Hogwarts Rápida y bananosa Te damos la bienvenida y te agradecemos tu colaboración para el desarrollo de la conservación de este espacio Al mismo tiempo estás invitado a ser parte de nuestra incluyente comunidad Hashtag Arcade Gallery MX En este museo nos acompañarás a través de la historia de la innovación en la industria de videojuegos Viajaremos juntos en el tiempo de la mano del octavo arte y su permanente transformación Solamente gracias a la pasión y el particular esfuerzo de Antonio Chavarría Esta colección es una realidad La curaduría corre a cargo de Abraham Rodríguez Esquivel Oscar Bola Y Aries Solar S.A.D.C.D. S.A.D.C.D. Vean amigos, ¿cuántas de estas cosas tienen en su colección? Ustedes muy orgullosos con sus Xbox, sus Playstation Esa época no era ni un esperma Pero vean, aquí hay Historia De el gaming Y no payasadas Vienen con su respectivo QR por si quieres saber más Miren en esas y en juegos antes Yo empiezo a buscar, a ubicar desde esta Desde el punk empiezo como a tener nociones históricas Oye, pero te lo has visto, ¿no? Ajá, o sea que, ajá Esta más, el Odyssey El Super Mario Odyssey Pero el primer Ese no, el nunca había visto uno en vivo Ese de acá va a surgir Ah, ese también es un Odyssey Ahí dice también Es que miren, aquí uno está un poquito mal informado Pero miren, estos por algo tienen hasta su acrílico Aquí ya tenemos a nuestro santo patrono Nintendo Bueno ¿Quieres ponerte ahí? Ah, vale ¿A ti? Me encanta el Power Glove Está lindo Lo amo Maldita cochila ¿Dónde está esa película? De nuestro santo patrono No malo, Game & Watch Vean, aquí hay una colección Esa chingadrina Intensa de Game & Watches Game & Watches Se llevaban así porque su función era tener un relojito Con el que podías jugar El Power Glove No sirve para nada El guante del poder Que era como para manejar Nunca funcionó así El Super Este está malo de la Wii El Virtual Boy Que se veía horrible Este es la Wii Que era para meter tu Game Boy Sí, para verlo de grande Tiene luz Tiene botones Tiene palanquita Tiene para más oídos No servía, güey Era una chingadera Sí Un Nintendo Un Super Nintendo chiquitín Hay un Wii U puteado No sé Yo recuerdo cuando salió el Wii Que solo los grandes podían tenerlo Porque tuvieron bebé Mira chicos Disculpa Si no es algo bonita Te juro que te va llamando El edita Te ayuda a demandarlo Bueno, dijimos de 1952 Con el fabricante de televisores Wild World Bueno, él, como repito Se llamaba la fabricante de televisores Y ese año lanzaría al mercado Lo que sería La Magna of Odyssey La Magna of Odyssey Esta consola de videojuegos Solamente tenía un solo juego El cual era el 5 Dos líneas y una pelota Golpéndose de extremo a extremo También venía con unos plásticos de colores Los cuales se pegaban a la pantalla de la televisión Y nos hacían la ilusión De que jugábamos otro juego Pero se tocaba del mismo juego Del 5 Un gran éxito esta consola Y entonces llegaría La Magna of Odyssey 600 Y la Magna of Odyssey 70 Dos consolas de videojuegos Sino casi prácticamente iguales A su antecesora Con un par de cambios En controles, estéticos Pero se trataban Del mismo tipo de consola de videojuegos Y entonces Esto era muy fácil de fabricar Muchas empresas Traparon su propia versión Del 5 en consola de videojuegos Como lo sería Atari Con media games phone Que tenía 4 controles Y no solo 2 Nintendo Con Nintendo Con el TV Game 6 Y En 1976 El ingeniero mexicano Morris Becker Se percató que esto Era muy fácil de manufacturar Pero era muy costoso De traerlo de Estados Unidos A México Y es por eso Que en 1976 Lanzas una propia versión De consola de videojuegos Llamada Ines Zambal Que en la que tenemos Despedado Y bueno En eso se caracteriza Nuestra primera generación En solamente tener un solo juego En el juego Y también De ser Una tecnología Bastante efectiva Bueno De este lado Tenemos la segunda generación De consolas de videojuegos Y como les explicaba Como se pueden dar cuenta Son consolas Bastante maximalistas ¿No? Incluso muchas de estas Parecieron monitores De computadoras Y entonces ¿Qué pasaba? Bueno Parecieron eso Porque era más complicado Tener acceso a una computadora En esos momentos Y que hacían Integrar la tecnología De una computadora A una consola de videojuegos Muchas destacan Por sus formas Como lo sería La Coleco Tene Star Arcade Que tenemos de este lado Que tanto la forma De la consola Como la de su cartucho Que vemos de este lado Es clangular El futuro Tenía la función De cualquier otro cartucho Ponías Prendas televisión Y podías escoger En un juego de disparos De autos de carreras O de GameStop Que no se puede De las consolas De videojuegos Lo podías hacer A través de esa consola En 1980 Llegarían las primeras versiones De consolas portátiles Y sería La Nintendo Game Watch Que si gustan Acercarse un poco más Podrían apreciar La consola La pantalla de la consola Está pintada Y entonces Por medio de diferentes pinceles Me hacían la ilusión De que ya Podrían Tener escenario Pero se trataba De un escenario Estático Nada más En ese momento La empresa Atari Era la que más vendía Consolas de videojuegos En el mercado ¿Qué ocurre? Atari sobresatura El mercado De consolas de videojuegos Y no solamente eso Sino también La mala calidad De videojuegos Que estaban entregando Hasta ese momento Y entre ellos Destacaría uno Llamado E.T. Y por el reino Dispuesto a este lado Y bueno Eres una Considerado De los peores juegos Creados En la historia De estos múmenes Pero eso solamente Sería el inicio De una nueva generación La cual Empezaríamos en 1985 Con Nintendo Entertainment System Una consola de videojuegos La cual Buscaba Desapegarnos De toda esta imagen De consola de videojuegos Y hacernos entrar En un sistema De entretenimiento Fue un gran éxito Y entonces llegaría La Sega Monster System La Sega Monster System 2 Y Atari 787 De las consolas De videojuegos Que buscaban competir En el mercado Con Nintendo Entertainment System En 1989 Llegaría la Nintendo Game Boy Que bueno Como les explicaba No era la primer Consola de videojuegos Creada en el Portátil Perdón La primer consola Portátil Creada en el Este de los videojuegos Pero sí es una De las más importantes Y una de las más Bendidas En este mundo ¿No? Y bueno De este lado Me gustaría mostrarles Lo que sería La búsqueda De sus competidores En el mercado Como lo serían La Sega Game Gear Y la Atari 7 Dos consolas De videojuegos Con un par de características Extras Principalmente Detacando su pantalla Colores Con el transmitidor De su monitor No tenía ¿Qué ocurre? A esta les duraba Escasamente Un par de horas Las baterías Tan solo 4 Mientras que A una Nintendo Memoria Duraba muchísimo Más tiempo Y entonces Bueno Las personas Que prefirieron La sustentabilidad Que les aprobaba Nintendo Por encima De un par de características Estas Que les podía Ojecer Estas dos consolas De videojuego En 1991 Llegaría la Super NES Que es uno de los 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 Más sustentos De consolas De videojuegos Y también de los Mejores Hasta este momento Y abrimos Nuestra quinta generación Y esta quinta generación Abrimos con la última Consola por parte De Atari Las personas Ya estaban muy Tornadas de consumir Atari Y entonces Esta sería La última Consola por parte De la empresa Atari La Atari En esta misma generación Nace un acuerdo Entre la empresa Nintendo Y la empresa Sony La cual buscaba Desapartarnos De los cartuchos En caja Y darle paso A los civis ¿Qué ocurre? Nintendo se percata Que Sony Se había más beneficiado Del acuerdo Y quiere decir A Nintendo Cerrarle las puertas A Sony Pero Sony Decide lanzar Su propia versión De consola de videojuegos Llamada Sony Playstation En 1994 Una consola de videojuegos Que se posicionaría Como una de las Más vendidas E incluso hasta El día de hoy Ese mismo año Llegaría Sega Saturn También apostando Por la línea De los civis Pero Su objetivo principal Era mejorar La calidad De los cartuchos En caja En 1998 Llegaría La Nintendo Game Boy Color Teniendo la calidad De estas dos consolas De videojuegos Pero con la sustentabilidad De su antecesora Y ya por último En nuestra última Desgeneración Expuesta En nuestro museo Tenemos a Esta sexta Y la abriríamos Con Sega Dreamcast Una consola de videojuegos Excelente Si no es que la mejor Por parte de Sega Pero ¿Qué ocurre? En la búsqueda De su reposicionamiento Sega no vio venir A los que serían Sus competidores Microsoft Xbox La Nintendo Gamecube Y por supuesto Playstation 2 Dos con tres Consolas de videojuegos Que comparían El mercado Por completo Y dejarían Muy por detrás A Sega Dreamcast Y a pesar De ser la mejor Consola Por parte De la empresa Pues Se despediría Del mercado De las consolas De videojuegos Con su mejor Consola Y pues bueno Existe una séptima Y octava Y una tabela En un nace De consola No la tenemos Después Chicos Pero si quieren Acompáñenme En este lado De todos 64 megabytes De ram De nada Te voy a cambiar Bueno En este lado Chicos Tenemos La reacción Personal De Antonio Que se preguntarán ¿Quién es Antonio? Bueno Antonio Está atrás De todo lo que está En este museo Y todo lo que se encuentra A la hora En Azarte Él es uno De todo esto Contrario A lo que parece Chicos Tengo menos De 20 No sabría decir ¿Cómo se pueden A ver Que de esos? Pero Pues son partes De la colección De Antonio No Este es de ritmo Este es de serio La subo en el celular Algo parecido Pero yo lo organizamos Un buenito De Bumpet Y bueno Chicos Hablando de piezas Especiales Me gustaría Hablarles De la Comprer Space Que tenemos De Estela Esta de aquí Es una consola Bastante especial Para la colección De Antonio Porque Alguna vez Fueron de Space War O escucharon de Space War Yo creo que sé Sí Se ven viejitos Se ven mayores La verdad No es cierto Es bromo Y este Space War Space War Space War es una nave triangular Que disparaba misiles A diferentes objetivos Este juego Inspiró A su realización En Comprer Space De Comprer Space Solamente se hicieron 2100 piezas En todo el mundo Pero de color amarillo Solamente se hicieron 20 Entonces esta es una de esas 20 Que se encuentran En la misma tierra Se está buscando Su restauración Para que próximamente La puedan ver en funcionamiento Claro que si viene En la próxima semana Seguramente la van a encontrar igual Pero Se está buscando Su restauración Para que próximamente La puedan ver Pues en funcionamiento Y la puedan escuchar Tal vez no Poder jugarla Pero sí Poder revisarla Claro Y en este lado Tenemos un sprint de Atari Un juego de autos de carreras Dos jugadores También se encuentran Una reparación Para que próximamente La puedan ver En funcionamiento Y ya por último Chicos Me gustaría que me acompañaran A la pared de Nintendo Que tenemos hasta allá En frente A la salida A la salida Bueno De este lado En la pared de Nintendo Y como les comentaba Nintendo en su constancia Búsqueda de hacernos parte De la realidad virtual Y de ofrecernos Pues un mayor alcance En los videojuegos Nos hicieron Fizquea Armar esos usuarios Para complementar X-S Sí Sí Pégale Pégale Que no soy yo Otra cama Toreba acá Como si te debiera Papi Oh Nació para esto Vamos a ir a A ver Que más juegan Por acá Los amigos Tenemos de este lado Ya saben A nuestros favoritos Que están jugando Amigos Estamos Terminando Y luego ¿Qué pasó? Ya no sabemos Cómo Que no hay más crédito Ah Tenemos a Javi Que mientras Nada está comiendo Carne Y una carnita asada Javi está entrenando Para la pelea Contra Eduardo Que se va a Funtuar En la arena Te van a hacer eso Papito Caballista Verga Rafa Muestranos Cómo pelean Enséñanos El conejo Es el mismo juego Este viejo Con un pidor Muestra Amigos No manejen Pedos Másicula ¿Ajúperos? 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 Másicula ¿Ajúperos? ¿Ajúperos? Másicula Másicula ¿Ajúperos? Gracias por ver el video. A ver güey, préndete. Ya estamos en la hora de la tragación. Unas bonitas hamburguesas, sabrosas hamburguesas. El lugar cuenta con una oferta culinaria limitada. Queríamos una dona que ya vieron allá con bicho franco. Pero bueno, esto es lo que nos tocó. Al final ganamos. ¿Qué te pareció Mario? Es bastante rico, es bastante interesante la propuesta de comida. Pero pueden hacer las cosas, unas sí se van a tardar un poco. Así que pídanlo con tiempo. Y dos, aprovechen porque se acaban las cosas aquí. Y tardan un poco en regresar. Y está bastante interesante una dona que ya no podemos probar. Que se nos hace muy curioso. Que nos hubiera gustado mucho por ahora. A ver, casi se come la de su amigo. La dona de su amigo. O sea, no hubiera comido su vistiote, pero dijo lo mejor. Me feria eso. Que buen amigo eres, jodete. Así es amigos. No pude, no pude con el mal en mi corazón. David, David. Y bueno, esto fue la Hague Gallery. Ciudad de México, 2022. Estos son pues de Nomenoide, jugando maquinitas. No olviden venir, no olviden seguirnos. No olviden pegar stickers que nos pegamos aquí. No olviden pegar stickers. Nomenoide si vienen. Es vandalizar el lugar, claro que sí. Si vienen, digan que viene aparte de Nomenoide. Y nos vemos en el siguiente video, ¿verdad? De Nomenoide. Tal vez, y solo, tal vez, consiguamos comernos la dona de nuestro amigo. Au. Bye. Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!